He tenido ocasión de poder visitar Polonia. Bueno, ustedes saben que hay un vínculo fraterno muy fuerte entre nuestra diócesis y la iglesia polaca. Y bueno, ellos me habían invitado porque hay una organización llamada Alls Brothers, en inglés, ¿no es cierto? Tienes el nombre polaco, porque ni lo digo porque es impronunciable. Pero nos habían invitado a poder acompañar la realidad de la situación que está viviendo el pueblo ucraniano con ocasión de la guerra. Esta institución Alls Brothers lo que procura es mostrar cómo la situación de la guerra afecta a la humanidad entera. Y es por eso que ellos querían que además de representantes de distintos lugares del mundo, hubiera un obispo católico de América Latina que pudiera hacerse presente también en esta tarea solidaria. Y bueno, viajamos con distintos móviles para hacer una ayuda humanitaria, primeramente a la ciudad de Médica, que queda en el límite entre Polonia y Ucrania. Y luego se dieron las condiciones como para poder ir a los mismos lugares afectados por la guerra hasta la capital de Ucrania, que es Kiev. Bueno. Me imagino lo que habrá visto, lo que habrá sentido en esa lugar. Sí, en primer lugar fue bastante difícil, digamos, el poder llegar hasta la ciudad de Kiev por todos los controles militares que, bueno, que había que sortear. Cada muy pocos kilómetros éramos detenidos y allí se hacía, bueno, como una requisa de todo lo que se llevaba, de toda la documentación. Bueno, pero finalmente, después de muchas horas de viaje, pudimos llegar hasta Kiev y, bueno, llegamos alrededor de las 4 de la mañana. Me acosté bastante cansado después de toda la tensión que implicaba ese viaje y esa situación de estar llegando a la ciudad de Kiev durante el toque de queda, digamos, donde es muy difícil los desplazamientos. Bueno, me acosté y a las pocas horas, bueno, empezó a sonar la alarma, tuvimos que bajar al refugio. Así que, bueno, realmente aunque fue una presencia simbólica de apenas 3 días en Ucrania y, bueno, y por cierto, es poner un granito de arena en medio de tanta situación de dolor y de sufrimiento, he tenido la oportunidad de experimentar lo que se vive con ocasión de la guerra, ¿no? La incertidumbre, el nerviosismo, la angustia que genera esta situación. Al otro día pudimos visitar las zonas más afectadas por la guerra y pude tomar contacto directo con muchas situaciones realmente, bueno, que han quedado marcadas en mi corazón. Hablé con la mamá de un joven soldado de apenas 20 años que, bueno, se interpuso para impedir que entraran los tanques rusos a su ciudad. Perdió la vida allí. Y esta mujer, bueno, que además había tenido que sufrir una situación muy difícil porque el bombardeo también había afectado su casa. Allí estuvo, bueno, como en un sótano de su casa, sin luz, sin calefacción, sin agua, sin alimentos. Y, bueno, y luego lejos de desentenderse de la situación que se le había ofrecido la posibilidad de trasladarla a un lugar seguro, ella estuvo allí con nosotros haciendo la ayuda humanitaria, bueno, haciendo cadena para bajar los alimentos, para, bueno, poder llevar las medicinas a los lugares que se requerían. Una mujer grande, una mujer de más de 60 años. Bueno, esta situación y de tantas personas que están sufriendo los efectos de la guerra, ¿no? El Papa Francisco insiste mucho que la locura de la guerra se paga en la piel de la gente común, que tiene que sufrir después las consecuencias de esta realidad. He visitado también varios lugares donde están los niños rescatados de en medio de la guerra, que han perdido a su familia, que, bueno, sin duda viven una situación de incertidumbre muy grande. Que desconozco todas estas realidades que pueden estar detrás de los intereses que puede haber en la guerra, pero es atroz, es una locura, que en estos tiempos que vivimos, después de la experiencia para Europa, que ha sido la Segunda Guerra Mundial, en que se pueda llegar a esta situación, la verdad, que se ve que la guerra es una locura y que todos los que de algún modo, de un modo u otro, sea a través de la fabricación de armamento, sea a través de las invasiones o de la búsqueda geopolítica de determinada postura en Europa o en cualquier lugar del mundo, muestra cómo, bueno, el hombre, el ser humano, puede cometer realidades realmente atroces que de ninguna manera se puedan justificar.